Ya les he enseñado más o menos lo que sería la suspensión Ahora vamos a intentar probar para ver cuánto aguanta la camioneta en sí en un coñazo ¿Qué tal mis panas? Sean bienvenidos aquí en un video en el BIM NG DRIE Señores, este es un videojuego de simuladores de choque Pero como pueden ver en el título puse el mejor juego de 4x4 que hay Pues para los que no lo hayan probado, se los recomiendo Porque en este juego se pueden hacer muchísimas cosas Yo sé que ustedes me siguen en el canal por el contenido más que todo de 4x4 Porque juego Mugrunner, Snowrunner, cosas así Pero mano, yo creo que este juego, la realidad que tiene para esto Yo creo que ninguno le llega a los tobillos a este juego Claro, este juego no está específicamente para el 4x4, así para el off-road Pero, mano, para el que se le dedique tiempo y modifique las camionetas, la vaina Y pues lo quiero jugar solo así Bueno, este juego es... Se los recomiendo que se los descarguen, lo pueden descargar pirata Hay muchos videos ahí en YouTube Bueno, estoy en un circuito del mismo juego original Para que vean... A ver, vamos a bloquear el... Ah, lo bloqueo diferencial Para que ustedes vean la realidad Claro, que en el barro no es lo mismo con el Snowrunner Algo así, porque tampoco está... Como les dije, no está especificado más que todo solo para esto Pero... Ah, no, miren ahí lo que sería la suspensión como le hace Claro, esta camioneta está modificada, no es como bien original Pero estas son cosas que tienen que aprender ustedes Poco a poco Si la verdad este video tiene apoyo Voy a hacer videos sobre esto que me explicó más que todo Un pana que se llama Eric ahí Que me explicó ponerle una buena suspensión Cambiar los cauchos y tal... En un antiguo video yo les había enseñado Que a estos carros se les pueden cambiar Pero de todo Se puede transformar totalmente A ver Y lo mejor de todo Mano, tiene cámara interior y se ve Yo ya había grabado un video de esto hace tiempo Pero para el que sea nuevo Ajá Primero que nada, no olvides suscribirte al canal Si estás viendo este video en mi canal por primera vez Y bueno Para traer más contenido así como este A ver Es que, mano, es que esto tiene Tengo que meter camionetas más Más doritas así como reales Así una, no sé Una Raptor, algo así Yo sé que sí hay camionetas así Este, no todas las que quisiera Pero sí hay unas cuantas, pues Y modificarlas y ponerlas así tipo como esta Porque la verdad que como iba esta Uh, no, mano No era nada No era lo mismo Para ver Esto es un circuito normalito A ver, vamos Miren aquí como hace la suspensión Lo realista que es Miren, miren, miren Pero es que esto es Próximamente Si este video tiene apoyo Voy a Voy a A grabarlo en una isla Ahí Donde me recomendaron que grabara Esta Con esta camioneta A ver Me está calentando el croche Porque estoy acelerando poquito Y no estoy utilizando el croche Es que este juego Tiene mucha realidad Y otra de las cosas, mano Este, este juego Yo creo que este es el juego Que más Que le da una sensación Al volante Demasiado real Miren, por ejemplo Claro Lo que pasa es que aquí Si no choca con nada No me va a dar Respuesta del Ford Feedback Pero, mano Tiene una respuesta Que uno se queda Impresionado, ¿ya? A ver Vamos a darle aquí A ver Lo bueno de todo es eso Que incluye también Lo que sería La simulación de choque Que si se daña Se... Mira, mira, mira Mira como se acaba Bueno, voy a... A ver Mira como acaba de quedar La rueda ahí Todo dobla Y aquí puedo arrancar igual Pero... Bueno, mira como va el volante Va todo doblado, mano Es que este juego tiene Una realidad Brutal A ver A ver Por aquí No me tengo por aquí Por estos lados Upa, papá Esta parte por aquí Que viene aquí Yo creo que a lo mejor Me choco con los bordes Pero Voy a intentarlo Man, es que se ve Demasiado chulo Así que bueno, gente Ya saben Abad en los comentarios Den a ver Que... Si les gustaría Que hiciera otro video De este juego Con esta camioneta Para traerle Videos en la isla Y cosas Upa, papá Que si ya... A ver Nos retrocedemos un poco Vamos a darle guay A ver... A ver... A ver como nos metemos Puedo ponerle... Puedo ponerle velocidad de baja Por ahí adelante No, papá No, papá Esto no lo hace Mi problema Ni queriendo A ver Por aquí ¿Por dónde? Por aquí ¿Ah? Coño, mano Yo creo que por ahí arriba Esta camioneta No va a subir Pero vamos a intentarlo Uy Se le rompió la dirección Y el sonido ¿Vieron como sonan Los cauchos ahí, mano? Como de Navidad real Igualito A ver Lentico por aquí Para no chocarla Uy El retrovisor, pana Y ahí vamos La verdad que con todas esas Todas esas Actualizaciones Que le han puesto al juego El juego ha mejorado Pero 10 de 10 ¿No? Y si Lo pudiera montar La más moto Uff Verga Esta parte por aquí ¿Por dónde nos vamos? ¿Por allá o por acá? A ver Vamos a irnos por aquí Para ver qué tal Vamos a verle Lo que sería A ver Las luces Ah, es que este juego Está muy real Muy completo Es que se le ve Toda la suspensión Mira cómo se mueve ahí El disco El disco del freno El cardán Uy Chamo No, esto ya es Bueno Que en el Murrune En el Snowrune También lo hace Pues Pero Yo siento que este juego Está muy Muy bien hecho Muy bien hecho A ver A ver Por aquí Para que no nos caigamos Vamos a ver qué es lo que Creo que Ayudarle No Vieja Bueno Ya les he enseñado Más o menos Lo que sería la suspensión Ahora vamos a intentar Prueba Para ver cuánto aguanta La camioneta En sí En un coñazo Está bien Está bien A ver La prueba De Las piedras Miren Esto es lo que les digo Mira lo que hace El volante Solo Sin que yo lo toque Esa es Solo respuesta De los De la amortiguación Y esto lo hace Navidad real Mano Y es que Esto es lo que les digo Mano Esto está muy completo En esa parte Ay Esto está muy hondo No vale Esto está muy hondo Pero si no A ver Barro por aquí Creo No Mano Esto fue Una completa locura Mi pana Así que bueno Ya de aquí Este Si ustedes quieren Que sigan grabando Más videos Con esta camioneta En este juego Ya saben Apoyen el video Y yo voy a subir Más contenido De este A ver Si siguen por aquí Toma Creo que Que fue un poquito Mal Bueno Vamos a probar El último Coñazo aquí Y Terminamos el video Por esta parte Mano Se le salió Toda la carrocería Bueno Esto si ya Quiero salir Aquí No me hago Para que se le salga La carrocería Bueno Mi pana Pues este ha sido El video Vamos a arreglar La camioneta Porque pobrecita Y bueno Un gran simulador Y si quieren Que les traigan Más videos exclusivos De este juego Con otras camionetas No olviden dejar su like Y Se lo estaré trayendo Hasta luego No olviden dejar su like